Buenas tardes amigos de la paloma en casa de Javico Buenas tardes familia saludos estamos ready Dime Javico buenas tardes esto es la final señores el loco el que va en segundo lugar ahora mismo en pichones no señores ya nos vamos para el terreno ya el chama y el pich en el terreno 6 y 22 el loco de Javico ya se esta alejando ya se mando durisimo ya yo como por aqui ya nos viene virando esta como por el lado de la cancha al lado de la chiqui por casi de ya pero viene para aqui arriba ya esta aqui arriba esta trabajando una pintica ahi esta esperando a ese paloma enrisada para darle el alón mamá 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 yo te iba a pedir la vista de los brazos las mangas y salas le dijeron al salto a mi Ustedes no tienen que hacer patina, vean, vamos, no, 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 no. Ahora sí la puede poner. Vamos que se van. Estoy filmando la palomita. No, ponle uno a repetir. El palomito no le repitió. ¿Eh? Tiene cinco alares. ¿Qué es lo que tiene la planilla ahí? Cinco alares. Ahí se fue. Y un palomo. Y un tres cargado. Y un tres cargado en menos diez minutos. En menos de diez minutos. Son las seis y veintiocho horas. Salió el palomito. Está en la distancia haciendo acción ahí. Ataca, que feo. Se nos asume un poquito ahí, pero está muy lejos. Ponle otro, ponle, a ver, no me canto. A ver, no me canto. A ver, no me canto. A ver, no se le va abajo. A ver, no se le va abajo. A ver, no se le va abajo. Ya, ya, está ayudando para acá. No, por la ciento veintidós, exacto, sí. Ahí. Ponle otro cuatrocientos más. ¿Cuántos son aquí? ¿Tres nada más? Son seis. Está por arriba, gasa, Danielito. Para acá. Ahí lo perdemos, ya. Se estimuló con una palomita ahí. Ahí le va para arriba. Me la abrió, pero con idea fija. Como la le dio, no es como la le dio, pero va jalando más que él. Va para arriba el pueblo y Mario. Ahí le fue a a a la le blanco ese. ¿Ves lo que estás diciendo, Mario? Y aquí me tienen a para, a rotando una palito. ¿Ves? ¿Ves? Ponle, ponle un pez para abajo. Para lo que yo he visto aquí. Ahí hay el olor en esta dirección. Colomito atacó ahí Colomito atacó a los palomitos que es la alopa carnalización con este biselado yo lo tengo aquí está ahí con el palomito biselado el palomito separado ahí están los jueces del terreno mira el palomo cogió para allá ¿qué dices None? que viene por ahí, que viene por ahí me parece que viene por ahí mismo no se vio el brócoli con el palo oh ya se va no 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 se va está arriba Mario va como está ahí va a ir ahí la paloma es el trajo la paloma es el trajo no tiene acción con ésta no? esta la trae mejor todavía un palomo, un macho biselado ahí salió un palomito esta aquí arriba de la pagapa, si, ya la paloma viró por ahí para atrás ese repetir tenía que haber sido con el río ahí lo repitió, pero no lo encontró no, yo te he esperado un poco porque siempre se le ha dado así así es este, si ese, ese ese ahí está estimulado está por abajo está aquí, está aquí está por abajo está por abajo, pero yo no veo por abajo como es este yo no veo bien activado eso ahorita es toda la violencia está extraño yo no lo vi salir hoy con brillo está arriba de la casa Richie, mira, es la yo no veo nada no veo nada es el cincuenta y pico 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 en la gira que es el cincuenta y pico ah, mira no, va a pasar puede ser un cincuenta fin y ese se los wow en el cincuenta, que es el cincuenta Pónmela en el suelo ahí. No, no, no va a caer en ningún lado. Mira como la maloma pasó para acá, compadre. Ahí se quedó, se quedó a caer por ahí. Sí. Pero está con la liblanca esa, ¿no? Sí. Ahí va para arriba, para donde estaba volando, donde estaba el bando ahí. Ahí tiene que haber algo. Sí, sí, era con la... Con una liblanca. Con una liblanca. Véngase eso que sea, ¿no? Véngase eso que sea. Echa los poquitos por el fondo, ¿no? Ponte a lo que sea, que lo ponte. Y que va a hacer. Es más infuiciado, hermano. Es tía que no hay más mal hasta ahí. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. hay un tifo son las 7 y 8 mucho buen hacer ahí salió el palomo 7 y 9 10 minutos 10 10 10 10 20 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 yo le meto y cuántos ataques y peyes y eso tiene está bien está bien buen planillo y le queda más de media hora hasta en 15 minutos para la hora es más duro durica el no ni es lo que parecen así al este paro igualito pero te pregunto que eres de los fantásticos Hermano, mira ahora mismo como están los palcados. Te pregunto porque te parece, no como están las cosas, te parece al este. Un barrio del este. Se perdió el palomito. Mira a ver si lo puedes ver para arriba de la vaquita para hacer. Se le perdió a los jueces, familia. Es que está arriba. Es que está bandeando arriba. Es que está bandeando arriba. No, está mirando para atrás. Y estos si son correos. Si no lo tienen ahí, no oíste el ataque de metió el palomo. El palomo se mete ahí. Y esos correos si andan duro. Mira a ver que viene como hablando. A este señor. Ah, le viró, le viró. Y el si yo, como si tuviera... Es el que está arriba arriba. Es el que viene para acá. Es el que viene para acá. Sí, ese. Está para allá, para los 500 metros. Es ese que cogió para el lado izquierdo. Allá para arriba. Fue la que te gustó. Quédale. Un atacón ahí le bajó bastante. Un atacón. ¡Tú lo tienes! ¡Maldita! ¡Maldita! Ya ahí es el que el pino, que el me pega. Ya, la paloma acaba de... Ponle otro para que más palomos. Ahí está, mi tío. Le gustó esa palomo para ese. ¡Maldita! 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 Es un atacón ahí. Es una pinta, Donny. está muy lejos, yo no pillo para allá ahí nos entró, nos entró el palomito ahí, está con un palomito buchetón ahí, a ver si le hace algo y esto aquí, este es otro vamos a agachar a ver si el palomito entra ahí, ahí entró, son las 7 y 32 van a ser ahí salió el palomo, salió en cacería, se aguantó el palomeo completo señores son las 7 y 36 ahí se distrajo por el palomo este de arriba, palomo macho, que tiene palomeo esto es la fiesta de chorizo lo que hay aquí, una pila de machos el palomito cogió para el lado izquierdo y él vino para acá, son las 7 y 38 entró al techo el palomo enseguida salió el palomo, 7 y 38 un cuadrazo de arriba un poco de abajo que tiene que mueve vamos a poner estos guarrones, lo que le gusta a estos hay que no me agarro para grabar ese buca parece que es de allí, si es del techo ese de allí está acá ponlo un ataque, ponlo un pegue ponlo más ponlo otro pegue está haciendo acción allá en los 800 metros para allá hasta lejos es el que está atrás ahí a Doni está ahí en esos extremos acá mira mira ahora ahí Mario, mira a él la paloma le rompió ahí pero la loja es el que está en el lado izquierdo ahí ahí vamos a ver para acá vamos ha metido ahí en el bando ese ahí va a meterse ahora a algo tú lo tienes pichi se quedó abajo ahí yo creo que es el que está en el medio mira pion es el que está en el medio me parece oh ya ya era el de abajo eh ese me va adelante ahí no tiene tremendo está hablando está hablando están lejos, están lejos todavía déjame cogerlo un poquito ahí ya se viró no se fue para el lado izquierdo ya viene solo ahí no le no le no le no le no le no le acabando aquí en casa de Javico este es el segundo palomito que completa las tres rondas finalistas ya señores pasó 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 de lujo de lujo de lujo palomito 馬 va a ver